De acuerdo a los informes, como Policía Comunitaria del Distrito Girón, se desarrollaron asambleas comunitarias en la mayoría de establecimientos educativos de este centro cantonal, con la presencia masiva de padres de familia. De la misma forma, en algunos barrios, comunidades y parroquias se han desarrollado estas reuniones en donde los elementos del orden abordaron diversos temas de seguridad. Se propusieron acciones y estrategias, se impartieron normas de prevención y de seguridad integral. Se realizaron activaciones de botones de seguridad y socializaron el paradigma de trabajo para articular acciones entre la comunidad y la Policía Nacional. Toda la semana se cumplieron estas reuniones. La Policía además realiza constantes operativos en horarios y sitios diferentes, controles de vehículos con vidrios ahumados y documentación de los ocupantes, locales de atención nocturna y sitios desolados y personas en actitud sospechosa. Todas estas actividades hicieron que el presidente último fin de semana baje la carga de los agentes del orden. Sin embargo, este video que comparten desde la calle Calderón, en los exteriores del cementerio, pusieron nuevamente a los policías del último fin de semana en alerta. Y es que hubo una gresca en la que participaron hombres y mujeres. El parte policial sobre el particular decía que se produjo una riña callejera sobre la vía pública, en donde una ciudadana yacía sobre el suelo siendo aparentemente agredida por un grupo de aproximadamente siete personas, existiendo varias mujeres entre ellas, mismas que se encontraban agarradas de los cabellos, e inclusive siendo que la ciudadana agredida fue despojada de su blusa quedando desnuda en la parte superior del torso, por lo que se tuvo que hacer uso del agente químico OC entregado en dotación para neutralizar las agresiones latentes. Controlada la situación, la ciudadana fue llevada al hospital Aida León de Rodríguez Lara, pero en el camino identificó a una de sus agresoras que fue detenida. El personal del circuito policial Girón también interceptaron a personas en actitud sospechosa a quienes se les encontró con una pipa artesanal y posiblemente marihuana en cantidades permitidas por la ley. Las personas registradas eran una de nacionalidad ecuatoriana y otra venezolana. Este domingo en horas de la noche un camión con ganado fue detenido para averiguaciones en honorambote y trasladado a los patios de la policía. Ciudadanos de San Gerardo rápidamente se convocaron para conocer si el ganado era o no robado. Luego de investigaciones policiales determinó que no había problema en la procedencia de las reces, pero el camión no tenía la matrícula actualizada, por lo que se le levantó una infracción de tránsito.